Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conexión Copa América de Estados Unidos 2024. Estamos junto al entrenador Néstor Lorenzo y el jugador Johan Mojica de la Selección de Colombia. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta, por favor, que no está permitido hacer transmisiones en vivo ni grabadas desde el celular. Recuerden descargar las conferencias a través del QR que van a encontrar en la conferencia. Para realizar una pregunta, levantar la mano y esperar el micrófono. Mencione su nombre y el medio de prensa al cual pertenece. Iniciamos acá, por favor. Profe Johan, Valentina Peña para W Radio. La primera pregunta para el profe. Se habla mucho en medios, en redes, de que Colombia y Uruguay son las dos selecciones que mejor fútbol han mostrado en esta Copa América. ¿Usted cree que tal vez Uruguay es el rival más duro que han enfrentado hasta ahora? ¿Y cómo lo analiza el equipo de Bielsa? Y para Johan, una pregunta bastante sencilla, pues es una posibilidad claramente lo de los penales. ¿Lo han estado entrenando y cómo prepararse también en el aspecto psicológico ante esa posibilidad? Gracias. Buenas tardes. Bueno, sí, respecto a tu pregunta, nosotros tratamos de entrenar todo. En estas instancias hay que cuidar mucho los detalles y sabemos de la competencia que hay frente a Uruguay, de que la posibilidad está de ir a penal. Entonces, en esa parte pues también se trabaja y se analiza al rival como también ellos lo estarán haciendo con nosotros. Bueno, buenas tardes. Sebastián Barras de Caracol Radio, estamos en vivo para el bar. Sebastián Barras, por Radio Caracol, la luz no lo deja ver, tranquilo. Quiero saber su opinión de una situación que se dio en un mundial en Holanda, que salió un portero para tapar los penales. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? No, no lo tengo previsto porque incluso podemos ya tener los cambios hechos. No, no sé en qué instancias, porque no prevé esa instancia de cambiar el arqueo, aparte el juegue está capacitado para cultivar el intentando, imagino. Más allá de que David, que está en el banco, Montero, son muy buenos atajadores de penales, creo que Camilo también lo hace. Profe, saludo especial. Eduardo Luis para Winsports, estamos en vivo para mi Selección del Alma y Saquel Arco. Profe, los entrenadores desde afuera dan la sensación de ser un poco cíclicos en cuanto a sus nóminas. En algún momento uno pensaba, este es el equipo de Lorenzo, eliminatoria. Me queda la sensación desde acá que en la Copa América hay un equipo de Lorenzo. Vargas, Muñoz, Davison, Cuesta, Mujica, Ríos, Lerma, Arias, James Díaz, Córdoba. Encontré un equipo para Copa América, profe, saludo especial. Y Mujica, ¿qué tan difícil ha sido realmente sentirse dueño del puesto del lateral izquierdo de la Selección? Gracias, profe. Bueno, respecto a la pregunta, pues estar entre los 26 ya es bastante grande y el poder ser elegido también, entonces para estar dentro del 11, como dices tú, hay que trabajarlo bastante. Y más allá de que uno como jugador pues haga bien su trabajo, hay un plan primero respecto al profe y él ya sabrá qué jugador utilizar respecto al rival que enfrente. Y las posibilidades que le dé cada jugador en cada posición, entonces en esa parte es claro de que cada vez que me toque jugar a mí, voy a dar todo de mí para poder tener más minutos porque pues siempre voy a querer jugar. Pero también se entiende cuando uno se entiende cuando uno se sabe que la decisión del cuerpo técnico pues es respetable y todo es para beneficio del equipo. Bueno, un poco en el sentido que contestó Monji, que las nóminas titulares son muy finas a la elección, ¿no? Por supuesto que uno debe aprovechar el buen momento a pesar de que uno busca características complementarias en el armado de un equipo. Y después tiene que buscar el buen momento de cada jugador y nosotros tenemos todos en... We need to find the players that are going through their best possible time and even the ones that have not been starters are going through a very good time right now. So we have a team that keeps evolving and keeps being defined as the tournament goes forward, everyone is up for the challenge. Para Monji, si el grupo ha logrado hablar algo distinto con respecto a este partido y si tienen algo diferente por pensar en que este puede ser un partido histórico para el país, por lo que significa regresar a una final después de 23 años. Y para el profe, ¿qué tanto cree que ha evolucionado el grupo con respecto al 2 a 2 de eliminatorias frente Uruguay en Barranquilla? Gracias. Buenas tardes. Sí, sabemos de la importancia del partido. Como venimos dando la importancia a todos, por algo pues se ha llegado a jugar la semifinal porque estamos muy centrados en cada partido que se nos está presentando o que se nos ha presentado. Entonces, creo que el equipo está muy centrado en el trabajo que tiene que hacer, confiado también en cada plan que se tiene para cada rival y eso pues se ha visto reflejado dentro del terreno de juego, el ambiente que hay fuera también. Hay mucha armonía, pero también hay mucha concentración y eso pues también se nota cuando se está en el campo con los mismos compañeros y creo que ya en estas instancias pues los detalles son muy importantes, el estar muy aplicado en todo. Y también analizar muy bien al rival, creo que nosotros en esa parte pues también lo hemos hecho y ya pues queda muy poco para el partido, entonces ya todo está hecho para competir. Bueno, el equipo sí, sin duda que ha evolucionado, son distintos momentos del proceso, no solo desde lo emocional y la confianza, sino también desde lo táctico, pero sin duda que este Uruguay tampoco es el mismo, ¿no? Pero Uruguay no es el mismo. Es un equipo que también es un equipo que se nota más. Es un equipo que es más sólido y la evolución de los equipos a medida que compiten. Eso es típico de cada equipo cuando compiten. ¿Qué tal acá? Hugo Ramírez de Televisa, Univisión de México. Para usted, profesor, si bien es un colectivo que es impresionante en la Racha Invicta y demás, pero quiero que me dé unas opiniones específicas de James Rodríguez y de su Copa América. Usted coincidió también hace diez años en la Mundial como auxiliar. Pero ¿qué tiene James Rodríguez? Porque también en sus clubes fue criticado por mucho tiempo. Pero ¿qué tiene James Rodríguez con usted, profesor, que ha devuelto a ese juego que le vimos en selección hace diez años y que pareciera hoy está teniendo una Copa América sublime para que esté en el nivel que esté. Muchas gracias, profesor Díaz. No, conmigo nada. Simplemente que juega. O sea, tuvo continuidad. Tuvo compromiso. Bueno, I don't think it's about me. He's playing. He's been able to add many minutes. He's engaged, committed. And the possibility of adding minutes for a great player, that means he's gonna have an opportunity to show everything he knows. If he plays fewer minutes, he's gonna have fewer chances. I believe that every time every club he's met, he's just... Imagine that I've been following him since I took over Qatar, Greece, Brazil. Every time he's played, he's shown the quality he's had. But he's played little. And we need him to play more. And that's why he needs to add more minutes. Bien. Buenas tardes. Javier de León. Acá. Acá atrás. Javier de León. Javier de León. Vamos que vamos. Cadena Celeste. Vamos que vamos. Cadena Celeste. Uruguay, he's having trouble with his defense because he doesn't have Nandes, he doesn't have Ronald Araujo. So, how much of an advantage does that mean for tomorrow's game? The fact that they are hurt in their defense. No, I don't think that's an advantage or a decisive advantage because they have three players to play in those positions. Because we lost Uruguay that had been starter throughout the whole process and we lost him in the first match. And the players that substituted him have done a great work. So, these are national teams with great soccer players. And I don't think his absence is going to be so determined. His teammates will fill in for him. Buenas tardes, Profesor Néstor Lorenzo. Good afternoon. Coach Néstor Lorenzo, here on the right. This is Carlos Villamilde, The Esports. In the programs that we were talking, we were saying that Colombia has scored from different places. That has high, crossing, penalties. But, how much work have you been informed during your training sessions? And for Johan Mojica, you've been highly effective. And for Johan Mojica, we review the statistics, Mr. The Wonderwood has had the cross in Singapore. So, how decisive can be this pass for this game? Because Marcelo Villamilde said that Lucho Díaz along the left could be extremely dangerous. Well, this one is what you were saying about this cross in the opponent's box. This is something that I resort to every time the team needs it or every time I have a chance. If I don't go on the offense so often, it's because I read the game and I see how the team is doing and those ahead of me. The players are players that take up certain spaces, which I normally take when I go on the offense, but if I see that my teammates are doing well there, Lucho Díaz is very good around the flats. So, I rely on them if they can go on the offense and I can add more strength and concentration to the defense. And then, if there's any opening where I can go on the offense, I will do. The other day, I got asked about the set of lights as well. We're playing every three days, we have a little time to be able to work on that. We've been working on that. We had been working on that in Barranquilla before we came here. And now, how long? I don't know, 15, 20 minutes. That's what we have every training session or over the last two sessions. Jaime Dinas, Telepacifico, and Candela 101.9 in Bogotá. Néstor Gabriel, nowadays, you are one of the biggest millionaire coaches. What do you want to do? No, I'm talking about the bench. You have great players in your bench. You have this opportunity because John Handel-Lokumi had been cleared by the medical professionals, and Jefferson Lerma as well. After that 5-0, have you decided to make them part of the starters? How important is it going to be for the right wing and the left wing in this match that is going to be extremely close because of the strong midfield of both teams? Well, it is important to play all over the pitch. We know how good they are along the flanks and how they build their game. and they always try to finish with the crossing and their left and right wing are also pretty good at defending. What is important is to be focused on our own area, work on our own space, for the best interests of the team so that we are not following the ball. We need to try to work for every opportunity to contribute to the team. It's a match where we need to be extremely concentrated and it's going to be a great demand physically as well, because we know how Uruguay plays and the way we play, prioritizing good football. Well, the full growth story is at our disposal. The lineup for tomorrow has not yet been communicated to the players. Lugumi has made great progress and he is also a defender that can go up on the left with great quality. Everyone is up for the game. But I want to clarify something. With different questions you are asking the same thing. I mean, try to make the best out of your opportunity. Stop asking about the starters, because I always come here before the last technical talk to our players, and I haven't yet communicated to the players who are going to be a starter. And you know how much I appreciate it. Coach Lorenzo, how are you doing? Fabio Povella for Blue Radio, we are here for Blog Deportivo. Coach, I wanted to ask you about Uruguay's last match. With Brazil, it was one where they had the greater number of faults. So, two questions about the thinking. How are you going to try to neutralize that if Uruguay tries to stop the game, stop the ball in order to play? And the referee is sort of a laissez-faire referee, and he is not fond of the yellow part. Are you concerned because of that? No, I am not concerned because of that. I believe that neutralizing faults is part of our... It's not part of my job, because it is the referee that needs to control it. There are faults and faults. When the faults start being tactical and stopping the game, the referee needs to intervene. I am not concerned about that. I know how a football is played in South America, and we are ready for anything. But if push comes to shove, it's up to the referee to take measures. I cannot do anything. Buenas tardes, Profesor Lorenzo Johan Liche Durán para ESPN Colombia. Para Johan, desde 2014 no veíamos una pareja de laterales con tanta regularidad y desde el protagonismo que necesita la selección con Zuniga y Armero. ¿Considera usted hoy que están a la par o están en mejor nivel, Muñoz, y usted como laterales en la selección? Y para el profe, después de que nos dice que la nómina está disponible y está todo bien, desde lo físico hemos visto en los segundos tiempos quizá un poco quedado a Uruguay en los partidos anteriores. ¿Considera usted que hoy Colombia está mejor físicamente que Uruguay? ¿Considera usted que hoy Colombia está mejor físicamente que Uruguay? ¿Considera usted que hoy Colombia está mejor físicamente que Uruguay? Bueno, nosotros incluyendo a Dani, cumplimos con hacer bien nuestro trabajo cuando nos toca. Gracias a Dios y al rendimiento de nosotros. El profe ha visto que puede contar con nosotros en esa posición cuando él lo ha necesitado y se ha dado de que haya esa regularidad. Desde ese tiempo, pues, que dices tú, en el 2014, los compañeros que habían, Armero y Zuniga, pues, estaban en un nivel muy alto, también estaban en Europa y hicieron un aporte bastante grande para la selección, en el cual fueron ejemplos, pues, para nosotros en su momento, cuando los veníamos siguiendo desde hace unos años atrás, de pequeño. Entonces, es adquirir lo bueno que han dejado ellos para la selección y nosotros, pues, ir implementando lo que ha necesitado el equipo. Porque, pues, creo que una de las virtudes que tiene el grupo es de que se piensa siempre en el beneficio del equipo y en cómo aportar para lo que necesiten frente a cada rival. No sé qué datos de rendimiento maneja, ¿no? Porque hay que ver eso, ¿no? A veces la impresión que da ver un partido sin los datos a la mano es esa, pero te puedo asegurar que no es esa. Uruguay siguió corriendo y mantuvo intensidad y incluso ha subido intensidad. A veces el dominio del juego es de un equipo y el que corre más es el otro. Así que en los datos que manejamos es un equipo de un alto nivel de intensidad. Bueno, pero la característica de un jugador es distinta, ¿no? Y dónde está jugando el equipo. Hay que tener muchas cosas en cuenta. No solamente la impresión de que un equipo de pronto presiona mucho en el primer tiempo y en el segundo se repliega un poco más. Que imagino que es la lectura que está haciendo. Y, por ejemplo, alguien que exerce presión en la primera parte y luego vuelve un poco en la segunda parte. Eso puede ser una lectura, creo. Bueno, en mi parte, pues, no solo los hinchas de afuera, nosotros los futbolistas también somos hinchas de nuestra selección. Bueno, estamos muy concentrados, más que eufóricos, estamos muy concentrados en la tarea que hemos venido realizando ya muchos partidos atrás desde que llegó el profe Lorenzo con el cuerpo técnico. La ilusión la tenemos como la tienen todos los colombianos. Y sabemos, porque me incluyo cuando juega la selección, es una felicidad muy grande. Y ahora que el equipo está jugando muy bien, de que es un equipo concentrado, de que se ve unido, de que defiende, ataca. Entonces, eso hace que, claro, haya un amor bastante fuerte por la selección. Bueno, nosotros acá adentro lo vemos más como un compromiso con todo el país y que lo tomamos con mucha seriedad, con alegría también. Pero nos sentimos bastante comprometidos porque darle una alegría a todo un país no es fácil. Y hacerlo por medio del deporte es rey, que es el fútbol, y que podamos ayudar también a tantos niños a que se enamoren del fútbol y vayan creciendo con ese amor propio por su selección. Entonces, creo que es algo muy bonito y estamos apuntándole a eso y estamos con mucha ganas de cerrar con broche de oro, empezando por el partido de mañana, que es prioridad. Y es nuestra única visión que tenemos en Uruguay. No, bueno, la ilusión que tiene la gente la tenemos todos, de ver un equipo que está bien y que puede llegar. Después, en los partidos son historias individuales, hoy va a quedar afuera Francia o España. Es una cosa diferente, hoy Francia o España se van a eliminar. Bueno, ya quedó. Bueno, pues sí, los ruguayos tienen la misma ilusión nuestra. Los argentinos, los canadienses, todo está con la ilusión de la que van llegando. Así que, ojalá que se nos dé después de tanto tiempo. Así que, ojalá que se nos dé después de tanto tiempo. So, I can only hope that it's gonna be us, that it's gonna be us after such a long time, so that we can give joy to the whole Colombian people. Buenas tardes, Diego Sambiola Bellu, para Cali. En ese orden, desde que usted llegó hoy, ¿qué evolución ha visto en Colombia? ¿Qué balance hace usted? ¿Qué le está faltando al equipo desde el día cero hasta hoy? ¿Qué balance hace de todo su trabajo en la Selección Colombia? Y para Johan Mojica, que lo vimos crecer futbolísticamente en Deportivo Cali, y para Johan Mojica, está maduro en Deportivo Cali. ¿Qué ha mejorado? ¿Qué le falta todavía en esta etapa en semifinal de Copa América de lo que fue su inicio en Deportivo Cali a hoy que está en la Selección Colombia titular? Gracias. Bueno, sí, ha pasado tiempo, ¿no? En el Cali llegué como lateral, debuté como volante 10, y ahí ya partí a Europa, y ha pasado bastante tiempo, y sí se ha madurado en muchos aspectos. Siempre se puede mejorar, y hay que mejorar. Desde ese tiempo hasta acá siempre el propósito fue mantenerme, consolidarme en el fútbol europeo, y en la Selección cuando tuve la oportunidad dije, pues, de poder mantenerme, y gracias a Dios, pues, así ha sido. Cada vez que se tiene la oportunidad de venir a la Selección es algo bastante especial y emociona porque es lo que siempre se quiere un futbolista, representar a su país por medio del deporte que represente. Entonces, muy contento de estar acá, de estar enfocado en nuestro trabajo como Selección, y que podamos alargar ese estilo de juego que tenemos, que tenemos esa hambre de querer más y de poder darle, o darnos una alegría al país. Bueno, la evolución de un equipo es muy dinámica, y a veces uno se queda con la sensación de que se hizo algo mal en defensa, o en un ataque, o en un ataque, o en la construcción del juego, y todo eso se va tratando de corregir de partido en partido, pero las situaciones nunca son iguales, el contexto nunca es igual, el rival no es el mismo. Y creo que nosotros fuimos creciendo, y estamos todavía en crecimiento, y estamos todavía en crecimiento. Pero cada jugador le aporta cosas distintas de su juego al equipo, ¿no? Y mientras el equipo evolucione defendiendo mejor, atacando mejor, mando a poner en cuenta parada, en la evacuación, en el retroceso, sobre todo a todas las situaciones del juego que tuvimos que trabajar para mejorar desde que estamos. Por eso decimos que es un proceso, ¿no?, donde uno va creciendo y el equipo va creciendo. No quiere decir que en un partido te pase algo que ya creías consolidado, ¿no?, porque tenés un rival distinto, una situación distinta, una dificultad distinta. Lo del invicto no lo menciono nunca yo, o sea, partido a partido, mañana es el partido más importante que tenemos. Hola, profe, aquí Oscar Riera para Acor Colombia y para City TV en Bogotá. Oscar Riera para Acor Colombia y para Jimmy. Johan, coach, ¿cuál es el principal desafío que va a tener mañana la selección Colombia para enfrentar a Uruguay? Que, como usted lo decía, tiene la baja de Ronald Araujo, pero tiene otros jugadores que le pueden dar una mano a Marcelo Mielsa. ¿Y cuál cree usted que será la clave para este partido? Y para Johan, ¿cuál cree, digamos, que en estos momentos es el principal desafío, no solo para usted, sino para Debre Machado, porque es una dura, digamos, prueba para el profesor Néstor Lorenzo, que ha estado, digamos, como dinamizando mucho esa lateral izquierdo para usted? Entonces, ¿cómo se dice esa es la competencia? Bien, nosotros, tanto David como yo, tenemos muy buena relación dentro y fuera del terreno de juego, en los entrenos, en la convivencia. Y, pues, creo que a estas alturas y a este nivel, ya cuando se es convocado, se piensa, es siempre en el beneficio del equipo, ¿no? Entonces, cuando yo he jugado, Machado ha estado ahí apoyándome y cuando le ha tocado a él, yo lo he hecho por mi parte y creo que eso se siente y se transmite dentro del vestuario. Y desde afuera, ustedes lo pueden ver de que el equipo está bastante unido y hay mucho respeto y admiración del uno hacia el otro, no solo en nuestra posición de lateral izquierdo, sino en las otras también. Por eso, cuando los compañeros que en este caso están o nos ha tocado entrar para segundos tiempos y así entran con esa hambre y esa ilusión y el querer aprovechar esos minutos, porque por el respeto que se le tiene al que inicia, hay que seguir con ese nivel alto que está presentando el compañero que esté titular. Entonces, más que competencia es estar presto a ayudar a la selección. Creo que Uruguay, además de tener jugadores en los mejores equipos del mundo y de mucha calidad, tiene un espíritu competitivo muy fuerte. Y creo que es el principal desafío, competir a esa altura y jugar mejor. Eso va a ser una materia difícil, pero es lo que nos proponemos. Hola, buenas tardes. Johan, profe, acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Johan, coach, over here. Alfonso Morales, for Supercombo and RCN in Cali. Coach, Johan, porque la pregunta para cada uno desde su perspectiva, hay un trabajo silencioso del que no se habla nunca y es el trabajo mental del equipo. Y para Johan, desde lo personal y desde lo colectivo, ¿qué tan importante ha sido ese trabajo de Marcelo Roffé? Si en lo personal usted lo ha ayudado en algo, ¿en qué le ha aportado al grupo? ¿Y qué tan importante, profe, ha sido Marcelo Roffé en su equipo de trabajo? Porque es muy fácil criticar lo futbolístico, pero nadie sabe cuándo un jugador está mal en la casa, si llega mal de su club. Alinear 26 universos distintos por un mismo objetivo para que cada uno desde su perspectiva nos cuente qué tan importante ha sido este trabajo. Gracias. Bueno, Marcelo es un integrante muy importante en nuestro grupo y en el equipo de trabajo, como también lo es el fisio, el médico, el utilero, todos. Pero el trabajo mental es bastante importante y el equipo, pues cada vez que tenemos ejercicios o nos reunimos con él, lo toma con mucha seriedad, con mucho compromiso y con ganas de aprender. Y sabiendo lo importante que es el presar la atención al trabajo mental, porque no es solo en lo deportivo, sino también en lo atitudinal. Y creo que esa tensión que estamos teniendo frente a los ejercicios y el trabajo que hacemos con Marcelo nos ha ayudado bastante a que el equipo tenga esa fortaleza mental en momentos difíciles en lo deportivo. Y también creo que el apoyo que él nos ha brindado, pues hace que la convivencia también sea armoniosa. Bueno, dijo casi todo, ¿no? Es una persona muy importante para nosotros, como lo son los fisios, el médico, los utileros, la gente que está alrededor, la gente de prensa. Todos estamos trabajando en equipo. Él tiene muy buenos talleres en ese sentido. Y es un compañero nuestro con Amaranto, con Fernando Alioco, con Iván Cárdenas, con los profesores físicos, todos son muy importantes y él es uno más. Y él contribuye, digamos, potenciar el rendimiento partible de la actitud mental y de la mentalidad 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 de la mentalidad.